Escuchábamos a esta profesora decir a mí y a la señora Rosalía, cocinera de esta escuela Frida Kahlo, nos hincaron y nos encañonaron. La señora Rosalía está con nosotros, yo la saludo. Señora Rosalía, gracias por su valentía, gracias por tomarme la comunicación. Bienvenida a DPC. Buenos días, gracias a ustedes. Déjeme presentar lo que... más elementos que tenemos de la historia y regreso con usted para que me cuente su versión. Porque Jesús N. y Laura N., los padres de este menor, fueron ya detenidos después de agredir y amenazar. Ellos presentaron la denuncia contra la maestra por presunto maltrato infantil. El abuelo del menor reveló que fue el mismo niño quien acusó a la maestra de haberlo lastimado en el brazo. El viernes, cerca de las 9 de la noche, no tengo el horario exacto, lo mete a bañar y le encuentra una camadura en el brazo, en el brazo derecho, si no más bien, recuerdo. Y le pregunta que qué le pasó y el niño le dice que nada. Pero primero era como cuando alguien le aprieta fuerte el brazo, primero se veía así una marca. De repente se soltó a llorar y le dijo, me lastimó mi maestra. ¿Qué te hizo? Me lastimó. No fue la forma en lo que yo les comentaba hace rato. Sabemos todos que no fue la forma. Mi nuera y mi hijo estaban muy molestos. Ahí está el abuelo diciendo, no fue la forma. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué papel van a jugar las autoridades? Pues para dar con el responsable de esta agresión al niño, por supuesto, que se tiene que investigar. Y luego la agresión con la maestra, esta justicia de propia mano, que parece ser el primer impulso que tenemos en el país. La pareja que agredió a la profesora también, según versiones, amenazó a un automovilista con un arma de fuego. Este es un video que dio a conocer el colega Carlos Jiménez en redes sociales. Después de que salieron del kinder, tuvieron un altercado con el conductor de esta camioneta blanca. A quien apuntaron con el arma, pasó la camioneta, la esperaron y luego ahí está la agresión. Ante el hecho, el conductor intenta evadirlos, pero Jesús En, el padre del menor, le da alcance, según esta versión, y comienza a seguirlo. Señora Rosalía, ¿en qué momento se da cuenta usted que llega esta pareja a la escuela? Cuando escucho gritos en el patio. Pero como era la hora del lunch, se acercaba la hora del lunch, yo pensé que la maestra ya llevaba a los niños al comedor. Y yo me voy a asomar para decirle que aún no tengo el lunch, que me faltan 15 minutos. Veo que la trae la mamá del pequeño por todo el patio, del pelo. El fulano me apunta y me dice que me meta. Me meto, hay una puerta que conecta la dirección, quiero abrirla para irle a avisar a la directora. Él me jala, me apunta y me dice que me inque y que vea lo que me va a pasar si le aviso a alguien, señalándome a la esposa que está maltratando a la maestra. ¿Qué pasa por su mente? Dígame, señora Rosalía, perdón, adelante. Me inca en el comedor. Ahí estoy observando cómo le están pegando a la maestra. Me agacho, entra él, me vuelve a encañonar y me pide el celular. Y le digo que no lo traigo, me levanta y me empieza a esculcar las bolsas. En ese momento él ve que no traigo el celular y se sale. Ya para este momento la mamá ya se había salido y él en el patio sigue amenazando a la maestra. A usted la inca y me dice usted que la encañona también junto a la maestra. Sí. ¿Qué dicen estos... Sí, primero... ¿Qué dicen esta pareja? ¿Qué les dice mientras ustedes están incadas, además de pedirles el celular? ¿Qué más les dice, doña Rosalía? A mí es todo lo que me dice, que no le hable a nadie y que lo que le está pasando a la maestra me va a pasar a mí si le hablo a alguien. Es lo único que me dice y me encañona dos veces cuando estoy en la puerta que me jala hacia el lugar donde me hinca y cuando me pide el celular. Me llama la atención porque hay niños a esa hora. Era un día, digamos, normal y muchos, según veíamos en la pieza de Gamayel Valderrama, están observando cómo golpean a esta profesora y cómo la violentan también a usted, doña Rosalía. Sí, los niños... Era la hora de su almuerzo y los niños, por ende, cuando escuchan algo se asoman por la ventana. Esa puerta es la puerta del salón de maternal. Siempre que tocaban a la puerta se quedaba abierta porque es algo rápido que vamos a checar a la puerta. Afortunadamente, la maestra pensó en cerrar la puerta. Si no, los chiquitos hubieran salido a ver qué estaba pasando y ahorita no sé qué estaríamos contando. Híjole, híjole. No, no, no me diga porque usted vio un arma, los niños, no sé, se pusieron a llorar. ¿Cuál fue la reacción de los pequeños, doña Rosalía? Cuando termina todo, yo salgo ya de la cocina, escucho que el tipo cierra la puerta, salgo y alcanzo a la maestra, alcanzo a ver cómo... Alcanzo a la maestra en la puerta y digo, ¿qué pasó? Y me dicen, pues dicen que le pegué al niño. Nos metemos al salón a tranquilizar a los niños, tratamos de que nada pasa, le servimos su lunch y nos salimos las dos al salón que se ven a un lado y ahí nos abrazamos, subo a la dirección y le aviso a la directora que ya nos vinieron a encañonar y ella me dice, ¿quién? No escuché nada. Entonces ella no se dio cuenta de nada. ¿Y sí le crea a la directora que no se dio cuenta con tremendos gritos? Es que ella estaba en el pasillo y estaban los gritos. Se supone que en cuanto yo era un niño fuera de lo normal, ella estaba presente en la escuela y tendría que haber bajado a ver por qué ese niño lloraba. Usted me dice que además hacen un acto heroico como muchos profesores, como muchos trabajadores en la escuela, hay una balacera afuera a pretender que todo está bien para que los niños no se traumaticen, no entren en pánico. Ustedes entran después de haber sido encañonadas, después de haber sido obligadas a estar arrodilladas, después de haber sido en el caso de la maestra golpeada. ¿A usted la golpearon? No. Después de estas amenazas, después de haberle pedido el celular, ustedes tratan de calmar a los niños, les dan de comer. Después de que se calman, que eso me parece un acto heroico, salen de maternal, doña Rosalía, a abrazarse. Sí, nos metemos al salón que está enfrente y nos abrazamos y empezamos a llorar. Yo reacciono y le digo, espérame, subo a la dirección y le digo, maestra, mis, nos acaban de venir a encañonar. Me dicen, no escuché nada. Baja y nos pregunta quién fue, qué por qué fue. Brenda le explica y pues ahí rompemos en llanto las dos porque no queríamos que los niños vieran lo que ya había sido suficiente lo que habían presenciado como para que nos vieran histéricas a las dos. Híjole, doña Rosalía. Finalmente, ¿ya dio usted declaración? ¿Qué ha pasado hasta ahorita? ¿Qué les dicen las autoridades? Pues ayer que estábamos sin la fiscalía, yo estaba declarando y los vimos cuando entraron, cuando los ingresaron detenidos. ¿Qué sintió usted cuando los vio en la fiscalía? Miedo. Miedo, el miedo no lo supero. Yo vuelvo a hablar de este tema, se me quiebra la voz porque no puedo creer lo que viví, porque no puedo creer que había personas que no piensen en los demás niños. Doña Rosalía, la abrazo con mucho respeto, la abrazo por su valentía, le agradezco su reacción. Esto está en manos de las autoridades mexiquenses, ahí está el testimonio. Entiendo que hubo, como lo contábamos, elementos de la policía estatal custodiando la escuela y según sabemos, la casa de la profesora, ¿también su casa? ¿Usted está siendo cuidada o no? Sí. Ok. Si tenemos el número de todos los oficiales, cualquier urgencia, nosotros, ellos vienen enseguida. Espero y no la haya. Espero que no la haya. No, yo también espero que no la haya. Espero que no la haya. No haya necesidad de llamarlos por una urgencia. Yo agradezco a todos los oficiales que nos han brindado su apoyo. Hemos sido muy socorridas por todos ellos. Y sobre las heridas al niño, sobre las heridas al niño, Doña Rosalía, ¿de dónde pudieron haber venido? Es decir, hemos insistido en esto de creerle a los niños cuando dicen fui violentado, ¿no? Lo que se cuestiona, digamos, es la reacción contra ustedes. Pero, ¿qué hacer en estos casos y qué se dice de finalmente la herida del niño? Es que la maestra dice que era una marca ni café. Ahora dicen que era una quemada. O sea, en este caso, yo le puedo decir que en la escuela los niños no se maltratan. A la escuela los niños no se maltratan. Y no, yo no estoy defendiendo la escuela, estoy defendiendo el trabajo de las maestras. Todas pusimos lo mejor de nosotras para la escuela, para los niños. Yo no creo que lo hayan maltratado en la escuela. Si así hubiese sido, el señor relata que el niño ya tenía días que no quería ir a la escuela. Entonces, ¿por qué los papás preguntan por un curso de verano con horario extendido? Entonces, hay cosas que no coinciden. Este niño, pues, es muy tranquilo, nunca un problema. Este, no. O sea, no creo que... Estos padres no habían tenido estas escenas violentas antes y este niño nunca había sido un factor de problemática dentro de la escuela. Bueno, doña Rosalía, le agradezco mucho el testimonio, gracias por la confianza a Imagen Noticias. Es una gran oportunidad para la Fiscalía mexiquense este caso, sobre todo para que ustedes estén seguras y se investigue el asunto del pequeño, que también esté bien, por supuesto, y pues bueno, haya algún tipo de reacción frente a esta violencia que fue documentada en este video de Circuito Cerrado. Gracias, doña Rosalía, le mando un abrazo. Rosalía Escobar, ella es cocinera en esta escuela.